Si no me equivoco, tenemos que enfrentarnos, o bueno, no sé en realidad si enfrentarnos, o qué puta mierda, con la planta, ¿no? Porque, no sé en realidad si nos vamos a enfrentar, o tenemos que hacer el antídoto, el mierda, ese que yo le estaba diciendo, el Bejolt, ¿sí? Una especie de mezcla, fórmulas, y eliminar la planta o enfrentarla. Ojalá que sea enfrentarnos, porque de alguna manera no damos tantas vueltas. Pero no me acuerdo, en realidad, si, con Jill era que teníamos que hacer la fórmula, y con Chris enfrentarnos, o con Chris no nos enfrentábamos, Rebeca hacía la fórmula, no me acuerdo, lo vamos a ver ahora. A ver, un poquito antes de eso, tenemos que entrar aquí, tenemos que entrar aquí, y eliminar, sin mal, no recuerdo, a las maldistas avispas del orto. Avispas molestas, ahí están, mirá, mirá. Es un cadáver, tiene el rostro contorsionado, por una mueca de dolor, tiene algo agarrado. Esta, insecticida. Le vamos a la goma. ¿Qué tal abejitas? ¿Cómo andan? No me rompan las pelotas, no me envenenen. Y el insecticida, tenemos que usarlo en el agujero donde encontramos al principio el mapa, que es justamente aquí. Acá. Mételo ahí, dale. Hacían ríos cuando caían. Bueno, de alguna manera entonces, hemos neutralizado las malditas avispas venenosas, repugnantes, perra. Y ahora tenemos vía libre. Tenemos un cargador ahí, pero como no llevo la pistola, no la vamos a agarrar todavía. Venimos, güey, fíjate la cara del chabón. Totalmente deforme, o sea, le picaron por doquier al pobre tipo. Eh, tenemos una planta ahí también. Agarramos la llave casi invitado, ya estamos repodridos de agarrar la misma casa, la misma llave. La misma casi iba a decir, la misma llave, llave casi invitado, llave casi invitado por otro lado, está lleno de llaves. Y esta llave la utilizamos aquí. Esta llave ya no se ve para nada, la dejamos. Muy bien, uno, qué boludo. Vale, tengo que volver. Tengo que volver, lo siento. Que me acordé, ey, acá, ahí algo está brillando. Sí, vamos a agarrar porque vamos a volver. Eh, tengo que volver, me olvidé el libro, no es rojo. Tengo que volver por el libro, el libro rojo. A ver, ¿por dónde era? Por acá, sí, 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 sí. El libro rojo. Y podríamos llevar también el arma, por las dudas, el arma... Esta que trae solamente una bala, que es equivalente, digamos, a un balazo de la magna. Creo, o casi. A ver, vamos a subir. Vamos por esas armas y vamos a ver qué onda. Va, por esa arma. Es una cantidad, digamos, de bichos con lo que lo vamos a estar encontrando de acá en adelante. Ya, lo voy anunciando. Vamos a dejar esta cinta ahí. ¿Tenemos alguna hierba? No. Igual vamos a llevar con nosotros la hierba roja, porque si no voy acumulando acá en el cajón y no pasa nada. A ver, esta, la es la arma que decía y... El libro. Sí, creo que no me olvido de nada. En realidad estoy pensando que la hierba roja esta la dejo en el baúl porque me ocupo en el espacio. O sea, no podemos consumir la hierba roja, creo. No, no podemos consumir la hierba roja como si fuese una verde, porque se nos canta el culo, digamos. Sí o sí hay que combinarla para poder fumarla. Bueno, de todas formas, vamos a buscar la última llave que nos falta y vamos a volver al baúl. Así que en todo caso, si no encuentro alguna hierba verde para combinarla, la dejamos en el baúl. Esto es lo que veo que estoy haciendo, que hierbita verde que agarro me la fumo en vez de combinarla con la roja. Pero bueno, ¿viste? ¿Viste cómo es? Por la duda me voy a equipar esto, por la duda. A ver, ¿qué onda acá? Tenemos una máquina adquirida ahí, pero no sé si esta la podemos usar, ¿eh? Sí. Sí la podemos usar. Una planta gigantesca está resquebrajando el muro. Un enjambre de polillas rodea la zona. Qué linda, qué bueno que está el tema del reflejo. Bueno, a ver, tenemos que poner acá. La repisa está llena de libros rojos, aunque hay uno de color blanco entre todos ellos. ¿Lo cojo? Sí. Experimento de química orgánica. Vamos a leer un poco ahora. Las características celulares de la planta infectada con el virus Tyrant de tan rápido crecimiento ya se han documentado en varios informes. Sin embargo, al repetir los experimentos hemos descubierto un dato nuevo bastante interesante. Hemos observado que una de las sustancias químicas UMB, el número 20, contiene un componente que es tóxico para las células de la planta. Esto es lo que yo le estaba diciendo. La mierda de las fórmulas para combinarla y hacer el VJOLT. Así que hemos dado el UMB número 20, un nuevo nombre, VJOLT. Si nuestros cálculos son correctos al aplicar el VJOLT directamente sobre las raíces de la planta, esta debería marchitarse en unos 5 segundos. El VJOLT se consigue al mezclar BP y otros químicos UMB en la proporción adecuada. Al trabajar con estas sustancias debe tenerse sumo cuidado, ya que generan gases tóxicos si se mezclan incorrectamente. Las características... bueno, acá está la fórmula, ¿no? UMB número 3, rojo, manillo, esta mierda, marrón oscuro. Sí, lo hicimos en el viejo recién. Ponemos este libro aquí. Bueno, acá tenemos que hacer que la imagen... Cambio, sí. Que la imagen tenga relación, ¿no? A ver un poco, ¿cómo mierda es esto? Voy a hacer esta, ¿no? Esta con esta. Muy bien. Y... bueno, esta con los pies. Perfecto, ahí estamos. ¡Oh! Tenemos una puerta y unas pantuflas acá al lado de la cama. Mirá qué detalle, ¿eh? A ver, vamos a ver si nos tenemos que enfrentar o si tenemos que... Hacer la fórmula. Ahí está la hermosa marihuana viviente. ¡Oh! Dulce. Bueno, al parecer nos tenemos que enfrentar porque nos soltó, ¿eh? Mierda asquerosa, repugnante. Marihuana, te voy a fumar toda. ¡Uy, la concha! Me tiró un tremendo veneno. Bueno. Zafamos. Toma, forro. No, vamos a equipar la... ¡Uh! Creo que me dio ahí un... ¡Uy, la puta! Me tumbó, loco. ¡Shit! No traje ni una cura, puede ser. A ver, subamos o no. Si podemos. Ya estamos en cuidado, ¿eh? Trata de no pegarme, mía. Déjame subir y hablamos tranque aquí arriba. En realidad, hay que golpearle. Cuando abre la mierda. Ah, está abierta. ¡Qué boludo! Che. Bueno, nos dimos en cuidado. ¡Abrite, forra! Ahí. ¡Oh! Bueno, estamos en cuidado ya heavy. Ahí, cago. No. Eso recién me está diciendo que... Está enojada. Eh... Bueno. Vamos a ver si sobrevivimos, ¿no? Pero me cago. No puedo esquivarle en una. Ya estamos en peligro. O sea, creo que... Nos pasa una más y... Ah, bueno. Ahí zafamos. Ahí se abrió. Ahí cago. ¡Uh! ¡Al borde, eh! Ya saben, entonces. Venimos un poco más por la esquina y la esquiva. ¡Oh! Pobre planta. Te voy a fumar todo, forra. Necesitamos una cura urgentemente, loco. Vamos a ver si hay algo por acá. Bueno, de hecho sí. Ahí está la última llave. Justo aquí. Y... Vamos a combinar. Ahí. Básicamente la... La bala que... Gasté de esta arma... Medio que le sirvió para una mierda, ¿no? Creo que la malgasté. Muy mal. Ok, lo vamos a la puta. Adiós. Igual necesitamos cura. Porque... Podemos ver la Reheka que nos cure. Pero estuvimos al borde de la muerte, ¿sabes? Como siempre. Perdón, no, la verdad no. Sí, está muerto. Pero... Richard... Y la verdad que sí. Podría haber... Cuidado por él. I found a pharmaceutical room. I think I can come up with something useful. I'll be there. Ni vos, la reja. El otro quería secatar, sí. I'm glad you're still okay. Email, Nick thousands, nedenos, no. 't... Ok...